¿Qué es lo que está ocurriendo en la MUT? ¿Se llegó a algún consenso? ¿Hay algún personaje ya establecido para asumir el cargo que deja Ramón Guillermo Abeledo, por lo menos provisionalmente? ¿A la vez cuáles han sido las gestiones, los avances en la Alcaldía Metropolitana? Diversos temas vamos a estar tratando en esta primera parte de entrevistas de primera página y para eso tenemos en el estudio a Máximo Sánchez, presidente del Cabildo Metropolitano, además miembro del Partido Primero de Justicia. ¿Cómo está? Buenos días y gracias por la invitación. Un placer que esté con nosotros el día de hoy. Varias preguntas. Debemos comenzar con la designación de Cristóbal Fernández Daló, también de José Luis Cartaya, como encargados, por lo menos interinos, provisionales de la secretaría que deja Ramón Guillermo Abeledo. ¿Cómo se llegó a ese consenso? ¿Por qué estos personajes? Bueno, yo creo que lo importante ahí no está en los nombres, que todos son nombres valiosos. Eso y muchos otros que hacen vida dentro de la mesa de la Unidad Democrática, sino el aporte que ellos pueden dar para el colectivo. Más allá del nombre de cada uno de ellos, así como lo hizo también Ramón Guillermo Abeledo, el aporte que él le pone, lo que suma, lo que aporta ahí esas personas, es la posibilidad de integrar, de generar consenso, de generar la unidad, la fortaleza de los partidos políticos que están en esa mesa unitaria, y la posibilidad de que haya un criterio unitario en relación al diseño de políticas que se generan en esa mesa la unidad, y la unidad que también se debe generar en la implementación de esas políticas. Lo lógico es que en adelante, cuando se tomen decisiones, y todos trabajemos en función de esa unidad, haya unidad de criterios, unidad en la acción, que todos estemos juntos, y en eso es que se está trabajando, y por eso lo importante no es tanto los nombres, que todos son valiosos, sino la posibilidad de que ellos generen consenso en torno a las decisiones de la mesa la unidad. ¿Pueden generar consenso? Usted habla de un criterio unitario cuando se instaló, o por lo menos están todas las bases para el Congreso Ciudadano, establecido con los líderes como con María Corina Machado, algunos dirigentes de Voluntad Popular, Antonio Ledesma, ¿dónde está el criterio unitario allí? Son seres humanos los que formamos parte de la mesa de la unidad democrática, y es lógico que tengan sus diferencias en relación a cuando se está diseñando una política que se manda en la mesa de la unidad, pero la idea es que al final de cuentas todos estemos trabajando juntos, algún ruido es normal, repito, ahí la diferencia entre el PSU y la mesa de la unidad democrática precisamente es la posibilidad de tener ideas diferentes frente a un mismo tema, la posibilidad de que todos puedan generar aportes en relación al tema del esfuerzo que se está haciendo para fortalecer la unidad. En todo caso, como primer punto en la agenda política de la mesa de la unidad, el elemento central está la posibilidad de que todos los factores que hacen vida dentro de la mesa de la unidad generen el mayor de sus esfuerzos y el mayor de los aportes para fortalecer ese criterio unitario. Entonces, en la medida que todos empujemos el carro en la misma dirección, estoy seguro que vamos a tener más éxito. Se empuja el carro en la misma dirección, esa es la pregunta de la oposición. ¿En qué coincide la MUT con este Congreso Ciudadano? ¿Cuál es la mayor coincidencia y la mayor diferencia? Bueno, fundamentalmente está centrado en el tema de que tenemos que hacer una labor de calle cada vez más dirigido a los sectores más necesitados, que son los que están pasando una situación más difícil. Es decir, ahorita en torno a las vacaciones que tenemos, nosotros hacemos muchos programas dirigidos a que muchísimos niños en sectores populares puedan asistir a lugares que los padres no tienen por productos de su economía la posibilidad de llevarlos a parques, a circos, a situaciones de diversión, no tienen cómo pagar un plan vacacional. Y nosotros estamos haciendo un trabajo profundo en esos sectores más necesitados. En esos hay una gran coincidencia en la mesa de la unidad. Entonces tenemos que fortalecer la lucha hacia esos sectores más deprimidos en donde más se requiere asistencia de todas las personas que tenemos un cargo de representación en donde podemos ayudar y donde no tenemos un cargo de representación. Igual, unificar esfuerzos para ayudar a la gente más desposeída. ¿Y la mayor diferencia no me la ha dicho? Bueno, no, la diferencia es una cosa normal en la democracia. No, yo sé, la diferencia entre la mesa de la unidad democrática y el Congreso Ciudadano. Usted habla de la coincidencia en la labor por los sectores más pobres. Yo veo más coincidencia porque tanto el Congreso como el trabajo que tiene la mesa de la unidad está fundamentalmente en dirigir el mayor de los esfuerzos a los sectores más desposeídos. Hay mayores coincidencias. ¿Y la diferencia puede ser quizás los métodos? Bueno, yo creo que todas las individualidades, los grupos, los partidos políticos que forman parte de la mesa de la unidad tienen el compromiso de poner de lado sus intereses parciales para fortalecer la unidad. Entonces, ahí, en la diferencia, también veo elementos que unifican el criterio para salir adelante con una gran fortaleza para fortalecer esa unidad. Uno de los objetivos en este encuentro, denominado por algunos la encerrona, fue ganar. Ese es el reto, ganar las elecciones del 2015. ¿Ustedes creen que lo puedan hacer? ¿A qué van a recorrer? Por supuesto, por supuesto, con todas las dificultades que nos ha tocado vivir. Porque a los que estamos haciendo política hoy en día, nos ha tocado vivir en una situación en donde el gobierno utiliza todos sus recursos para favorecer una parcialidad política, cosa que es inconstitucional e ilegal. Es grotesco cómo se ven los recursos del Estado puestos todos a favor de una parcialidad política. Jugar como si fuese un juego de fútbol con un árbitro que está parcializado. Todas esas dificultades las vamos a ir sobrellevando, sobre todo porque cada día este gobierno ha venido demostrando que es incapaz para resolver los problemas de la gente. Y por eso, cuando nosotros vamos a sectores populares, cada día vemos más un descontento, gente que creía en el proyecto del gobierno que tenemos y que hoy en día dice, bueno, mire, la verdad es que esto no nos lleva a ningún lugar. Bueno, cuando la gente va a comprar algo en el mercado y se consigue, que no consigue los productos y si los consigue, los consigue a alto precio. Cuando tienen que hacer una cola desde la madrugada para poder comprar un producto que está escaseando. Cuando va a hacer esa cola y lo roban en la cola, gente vestida de militar que llega a ordenar la cola y dice, bueno, ¿quiénes van a pagar en efectivo? De este lado. ¿Quiénes van a pagar con tarjeta de crédito y débito? De este lado. Y cuando los tienen organizados, los que van a pagar en efectivo los roban. Eso está pasando en Venezuela. Y aquí en la capital, en donde yo como concejal metropolitano me desempeño, hay muchísimas situaciones que la familia venezolana necesita mucha asistencia, mucho apoyo para progresar. Y este gobierno está haciendo muy poco para que cada familia pueda progresar con su propio esfuerzo. Ahí es en donde tenemos que centrarnos y ser una palanca para que la gente pueda proyectarse hacia el futuro y poder soñar juntos un mejor país. De ahí quiero llegar. El gobernador del Estado, Miranda Enrique Capriles, dijo que para que exista un verdadero cambio debe producirse un cambio de abajo hacia arriba. Los líderes, los sectores populares, puede ver a la oposición como algún líder, como alguna esperanza, más allá de la realidad del país, de la inflación, del desabastecimiento, de la inseguridad, que todos de una u otra manera están afectados. Pero ustedes como oposición, ¿ustedes creen que ustedes llegan al sector popular? ¿El sector popular ve a algunos de ustedes, a algunos dirigentes de oposición como sus líderes? Eso me lo va a responder. Pero en la próxima parte de Primera Página, 6 y 56 minutos de la mañana. No se aparten.